Presidente de Concanaco se burla de autoridades en grabación. Definitivamente que el dirigente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo cada día pierde más la confianza de sus empleados y de los empresarios agremiados en este organismo. Y es que tras la acusación de corrupción contra Solana Centíez en la Procuraduría General de la República, los propios agremiados en la Concanaco empiezan a filtrar a los medios de comunicación las grabaciones donde Enrique Solana Centíez miente abiertamente ante el personal de Concanaco. En un audio que llegó a Enfoco, el cual se refiere que fue grabado en una reunión interna de Concanaco días antes de Semana Santa, Solana Centíez asegura que el nuevo presidente del organismo en funciones ya es Ricardo Navarro, es decir, a quien ha buscado imponer desde noviembre pasado como el nuevo dirigente. En pocas palabras, se burla de las disposiciones del Poder Judicial y de la Secretaría de Economía porque existe un proceso jurídico que pospuso el proceso de transición en la Confederación, pasando por encima de una suspensión de amparo ante el Poder Judicial que postergó el proceso, así como por encima de la investigación en la PGR. Solana Centíez dice en la grabación al personal de Concanaco que ya se dirija a Ricardo Navarro como su presidente en funciones. Además, sobre la denuncia en su contra, dice con sarcasmo que el Instituto Nacional del Emprendedor y el Sistema de Administración Tributaria son sus cómplices en el negocio de las tablas chinas que adquirieron con dinero público porque les dio un moche. Y además, me parece que ya debería de estar en función de Ricardo a partir del lunes. Yo platico con Ricardo y hemos acordado que prácticamente tome y opere la administración de la Confederación de Ricardo. Empieza a conocerse a todos ustedes, a practicar con ustedes, a creer en nuestras sociedades, sociales de clubes, que recientemente solicitaron sus planes y empiecen a enterarse de la problemática de la operación mundial, la cual trataré prácticamente de soltar. Mañana encontrarán en sus oficinas una disposición de mi parte, donde señalarles solicitándoles que se apoyen en el FECARO para hacer sus actividades o preparación normales de cada día. Pues yo les pido que lo apoyen, que se acerquen, que platiquen y que no les crepan dudar que si existe Dios, que va a ser su presidente. Y echa toda la culpa a la Secretaría de Economía que dirige Idelfonso Guajardo, al Inaden que dirigía Enrique Jacob y al SAT por el negocio de las tablas chinas que la cúpula de Concanaco compró con dinero público para posteriormente venderlas a precio inflado a los pequeños comerciantes, incluso dice que al secretario de Economía Idelfonso Guajardo es a quien le tocó revisar el proyecto porque lo tuvo 30 días en su escritorio. En todo caso, los tontos son ellos, dice. Cuando menos necesito ya tener claridad de cómo se está demandando, de qué se está demandando y seguir a Economía, porque Economía fue la que decidió. Quien vivió el tercer proyecto, se acuerda que se llevó a Inaden, lo tuvo ya un tiempo, lo estuvo revisando en Precio y Caridad. Luego el SAT fue el que creó la lana, lo revisó también, un buen trato. Inclusive, si esta economía que no era muy propicio, lo tuvo 30 días en su escritorio revisando. Bueno, entonces, pues cuando menos ellos están conmudidos conmigo por tontos o por complicidad, porque les dieron mitad de la actividad. Entonces, a los que están acusando, es a los señores de Inaden. No se les quitamos a fuerza, no les pedimos que nos hayan dido para las tabletas a mordidas o les doy la mano para que las dieran. Entonces, si ya no tiene sentido común, pues los tontos fueron los de Inaden. Y se tienen que dar cuenta de que ellos no pensaban que nunca son ellos. Es decir, Enrique Solana Sentíez se siente muy seguro de que sí existe responsabilidad penal por el negocio que él y su cúpula de Concanaco hicieron con las tablas chinas, negocio de 87 millones de pesos, la mayor parte de ellos recursos públicos, pues será responsabilidad penal del Inaden, la Secretaría de Economía y el SAT. Veremos.